¿Qué piensas de mí? Quiero ver qué piensas tú Y te llevo el suelo romántico Y en este final no soy un premásico Y aunque no te culpa no se siente Ni siquiera yo me entiendo Y aunque sigamos a tu lado Nuestra vida me recuerda Nuestra vida me recuerda Nuestra vida me recuerda Nuestra vida me recuerda Así que me vas a extrañar Vamos a venirse a los ojos Que me vas a hacer llorar Y ya que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira Y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira Y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Legítimamente El aplauso bonito de todos Bien, qué chulada, vamos, caballeros Y que esto que el otro No se escuchó Que esto que el otro Salucito de la abuela en esta noche Toda la familia hermosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video